En mi ausencia, las fuerzas número uno de Freezer se convirtieron en una de las más débiles. ¿En serio piensan seguir invadiendo planetas mientras detienen a unos insignificantes guerreros Saiyajin? ¡Aplausos! Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar, Goku. Pues vamos a intentarlo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¿Con qué Majin Buu? ¡Por supuesto que sí! Mi padre me advirtió que jamás desafiará a Bills, el dios de la destrucción, ni a Majin Buu. ¿Estamos hablando de él mismo? ¡De ninguna manera puedo perder esta pelea! ¡Porque soy el guerrero más poderoso del universo! ¡Prepárate para pelear! ¡Con gusto te daré tu merecido! ¡Súper Caillou! ¡Bien! Por favor, eso ya me lo esperaba. ¿Qué sucede? ¿Me tienes miedo? ¡Son unos malditos miserables! ¡Basta de juegos! ¡Despídete ya de este mundo! ¿Qué? ¿Es que eso? Para ti sigo siendo señor Bills, ¿me oyes? Perdón, señor Bills. ¡Rayos! ¡Otra de esas basuras ha venido a molestar! ¡Las basuras siempre serán lo más asquerosas! ¡Así estoy! ¡Las basuras siempre serán lo más asquerosas! ¡Las basuras siempre serán lo más asquerosas! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Princha! 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 ¡Vayan a atacarlo! ¡Hagan el ataque, Kamikaze! ¡Súper fantasma! Vas a pagar muy caro por tu insolencia, gusano. Tú serás mi juguete hasta que yo me canse de jugar. ¡Escúchenme todos! ¡Por lo que más quieran, necesitamos que nos den su energía! ¡Podén! ¡Hasta el nombre suena cremoso y delicioso! ¡Convertiré! ¡Ya sé! ¡Los haré chocolate! ¡Sí! ¡Está llegando! No puede ser que él estaba creando esa gran bola de energía. ¿De dónde sacó tanto poder para creas? ¡El Norte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso muere, hermanito Freezer! ¡Ya basta, Freezer! Siempre quise evitar eso. Vayan adelante si les salga. Bien, Juju. Gracias, Juju. ¡Freezer! ¿Qué? ¡Sí! ¡Se me harán rellenado! ¡Eso me harán rellenado! ¡Sí! ¡ recibir plata! Gracias.